Te acordás Manzatuca, ahora que las canas dominan el juego, ahora que por fortuna estás vivo y te han asaltado siete veces y quisieras una huerta para tus días postreros, ahora que alguien saluda en bicicleta y las puertas están sin llave y entras directamente al espejo que se comió el azogue, sobran motivos para caminar hacia atrás, buscar el punto claro del origen con los pasos que te llevaron a insistir con el timbre de la ciudad, hasta que te atendieran cabecita negra, Manzatuca, un tuerto más, y hacerte ovillo de explanadas, parte de enfermo, loco solo y al raso, como si existir o dejar de ser no le importara ni a los santos, ni al patrono del pueblo, ni a los que prenden velas falsas, por los que llorar ya no pueden y son objeto de buenos negocios, crucificados. Llaves para espiar, expiado entonces, flaco el fulano, taller al fondo, grasa, negro con overol, fosa para verde abajo, mundo arriba y urón abajo, pedazo de fiambre y vino tinto entre los fierros, toda una vida entre los fierros, y el gardel de traje escaso solo tres veces en la vida, de novio, de casado, de recordado aniversario. Y después, bocado de rutina, los asados de los viernes en el taller, el truco entre aceites, llaves y soldadoras, pescas en brazo largo una vez al año, y entre ríos guardado como un secreto que hiere, o esquela de traición hallada en el seno, como aquellos alambres que sacan tiras todavía y hoy venís a cruzarlos, por si acaso quedan libertades en este rincón del planeta, y qué planeta para portarlo entre dos orejas, y llevarlo hasta el perdón dulce de las canciones, milongas como vos, décimas como vos, camisa rota de sol de noche. ¿Te acordás, Manzatuc, del laberinto de las cuevas, y los peludos que rodaban loma abajo, y el perro vallo que te calentó en invierno, cuando no quedaba nada más que fuego y perdices como ánimas de misericordia llevadas por el pampero? ¿Te acordás del pampero desde el portal del arco iris, ahora que no te conocen ni los recuerdos, y te das de lleno con el espejo que se comió el azogue? Perdieron los que se quedaron, fueron regurgitados por casas viejas de ladrillo, y vueltos a tragar en casitas de frente ciego, con la puerta por atrás, y al frente paraíso y ventana con visillos para el santo. Y él, mira quién va, ¿qué te dije? Manzatuca, olboriento el hombro de llevar la calle larga, la que va hasta el arroyo, llevarla hasta Villa Ballester, y ahí plantarla al fondo para que no muriese de tristeza, cuidar por años la tristeza en un solo malvón. Solo de maceta en rincón de rumbres, saturado estar, pesada orgía del olvido por entre los pelos revueltos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigo para dar con el signo de lo que se resbala del lenguaje? Pega a una patinada larga y se estampa en el rincón de chapas, y botellas vacías, y tuercas, y ruedas apocalípticas, y perro flaco, y radio a pila de los años sesenta? ¿Cómo hago, Manzatuca, cuando es tanta la aberración inexplicada, el sentimiento mordido, el ferry roto de los ojos que cruzaron y volver no pudieron? El ferry de la mirada con bandadas que atracó para las nieblas de Ibicuí y los fantasmas de aquellos blancos uruguayos degollados. Vamos que vamos todavía, en el ardor de la urbe y en la mecánica de los años a voluntad de ajustar y aflojar, llenos de voluntad y manos grandes, y cejas que nevaron sin causa, solitarias. Y así estamos ahora, vos cruzando la calle, venciendo al niño que se te cruza por delante, y yo con mi dolor de mandíbula trabajada por la carcoma del castellano. ¿Te acordás, Manzatuca, del sabor que tenían los choclos ensartados en el fogoncito al reparo de la barranca, cuando los días se miraban del reverso y los chiviros cantaban sólo para vos desde el espinillar? Y había lechuzas que te seguían con agüeros suspensivos. ¿Te acordás que había lechuzas? Una por cada poste, y los choclos reían una salud americana. Y tu excusa de pescar, aunque más no fuera, un cielo breve de ramblón, una fuga a fondo, cuando te mirabas en el agua y dabas letra a este espejo que se comió el azogue. Agudos están por verte los lejanos instantes que dejaste como jergas, como habíos del finado Dios de aquellos días que cocinaste a lo matrero. Espíritu del choclo saliendo dulce del hervor, de aquel fuego de viznagas, de leñas de vaca, de las urnas de barro cavadas a uña, para una extraña partida de música sacada a lucir entre los dientes. Cuando silbabas por no llorar, cuando cabía el llanto del mundo en ese niño que dejaste porque te quedaba grande. Y era mucho pedir a la luz de la cordura la síntesis sublime que las plenas tardes te ofrecían, cuando desbordado de nadie estabas. Manzatuca, que un día sin nadie cuadraste el mono y hasta luego, amigo, si te he visto no me acuerdo, pero la ciudad no quiso saber nada de canjes. Tus huellas allá, tu sudor acá, partido en dos, renunciar al propio estado, fuiste obligado a un repudio de raíces, a dar diente contra vida, a ser sordina de Martineta detrás de un tren hacia la otra parte del mundo. Martineta fue tu fantasma. Y algo más te decía tu garganta de un silbo solo y perdido en un pánico de espartillos. Tajamares de un solo temblor que algo más te decían. Espejismo, tu reina mora. Nula respuesta al desamor y a la risa alpargata con más bigotes que tu abuelo. Cascarria, moco seco, carcacha, dedo desollado, canillitas violetas en la friolera, perro y arpillera, calor barato. ¿Te acordás? Y el hombre de ahora, ya cuarteado entonces, señalado por lo áspero, el tendón de una fiera lucha que hasta hoy no termina y estás de nuevo aquí, en la esquina donde don Carlos Burone tenía su farmacia y en la vidriera la calva atormentada de geniol, como tu calvario de clavos y tornillos en el interminable taller de tu existencia. Con lonas de ayer te estás tapando y quién sabe medir el balance del transcurso del gran hombre que hasta hoy te diste en ser, del gran gurí que te ocupa cuando un chiste, cuando se te antoja el caracú, cuando un golpe de boca te amanece limpio, si en la línea el bagre retorna con el santo y seña de tu eterno retorno, y algo más te dice lo que inocentemente dice, pongo una casuarina por testigo. ¿Te acordás, Manzatuca, del olor a lápiz nuevo, a goma de primer día y tu vida de cuaderno en blanco con los palotes obligados en cada mandado, en cada madrugada con leña verde y el mate cosido para la escuela como el único ángel que hoy te lleva de la mano hasta cruzar solo el espejo que se comió el azogue? Dijeron tapera y estabas afuera comedido con las torcasas, agrisado en la fresca, sin más hoja por delante que la lánguida mirada del desnutrido que te colgaron como otro sanbenito, apurado por otros, urgido por otros para los mandados, llantita vil llevada como loca por el alambre de los que mandaban, jamás un regalo que no te hayas regalado a solas, despuntando al hombre en cada masturbación, robando mandarinas, haciéndote el loco para que no te caguen a palo, subiéndote al árbol como hoy quisiera subirte, lejano, tocado, reñido de niño, de injustos pantalones largos, laburante e infeliz que a la ciudad trajo la desgracia de tantas criaturas caídas en desgracia, por cacería y explotación, por abandono y por vertiente enajenada. Te echaron como a los loros, aquellos que no dejaban estribar en eucaliptos, y algo más te decía por entonces ese comentario de loros, ese naranjal en lo del rengo Edward donde asomabas a los nidos como otra comadreja, el olor de la comadreja te decía, te dice ahora, y sentís el golpe de lo que palabras no tiene, y sin embargo significa todo un entrerriano de silencio áspero, de uña amarilla, de camisetilla y radio, de alpargatas y albardones de yerba vieja y cuentos para rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!